Parte del componente ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, en análisis en el Consejo, es la oferta de transporte sostenible. En el proyecto está definido que los peatones y la bicicleta están en la parte superior de la pirámide de movilidad de la Medellín Futura. En ese sentido, en los años de aplicación del POT, se pasaría de 40 a 400 kilómetros de ciclorruta. Que se incluyan las bicicletas, que se incluya, por llamarlo de una manera, una telaraña que primero conecte las ciclorrutas existentes y que una persona se pueda desplazar en bicicleta por cualquier parte de la ciudad en modo seguro, que sea tranquilo el viaje y que obviamente vamos a contribuir con el medio ambiente. El POT también definiría una serie de incentivos tributarios para quienes en sus predios desarrollan trabajos de conservación ambiental. El incentivo dependerá del área boscosa, nacimientos de agua o diversidad de fauna. La gente que tenga su casa o su área, digamos finca, dentro de un área protegida, que el 44% de la ciudad está en zonas de protección, van a tener unos incentivos adicionales por estar en esa zona, independiente de que el municipio compre o no compre esos predios, porque ya están habitando ahí y nos están ayudando a conservar todos esos bienes y servicios ambientales que estamos usando los habitantes también de la zona urbana. El análisis también incluyó el estudio del más reciente mapa de riesgo que fue incluido en el POT y que indica que la mayoría de viviendas en riesgo en Medellín están en las comunas 1, 3, 7 y 8.